Aquí todos y cada uno queremos extraer algo de su mina. Usted quiere oro, el señor Escalante quiere coartadas. Y yo necesito pruebas. ¿De qué está hablando, doctor Negret? No le entiendo nada. No le haga caso, señor Fonseca. A este señor se le entiende cada vez menos lo que dice. Su aliento al col habla por sí solo. Me parece una buena idea la de comprar esa mina, Escalante. Pero como se puede dar cuenta, somos varios los interesados en ella. Y tarde o temprano vamos a saber qué hay ahí dentro. Discúlpeme, señores, pero... Atacarse mutuamente no es la mejor manera para negociar. Se los digo yo que tengo bastante trayectoria en esto. Tienes razón, don Pacho. No tengo por qué entrar en el juego del señor Negret. Solo dígame si acepta mi oferta. Una respuesta de este tipo no podría dársela inmediatamente a ninguno de los dos. Y ahora me disculpan, pero tengo algo que hacer muy urgente. ¿Eh? Permiso. Algún día... ...me dirás cómo hiciste para salir de ese hueco, maldito. Y no solamente a mí, sino mucha gente más. Es probable. Pero eso será el día... ...en que usted me explique... ...cómo un poco hombre como usted... ...pudo casarse con una mujer como Bárbara Santana. De Javier Negret puedo esperar lo peor. Su odio por Andrés Bustamante es algo que nadie lo pudo entender. Por eso es que Bárbara quiere irse, porque ya no aguanta los malos tratos de Javier. Y ahora la está atormentando diciéndole que Andrés Bustamante está vivo y que es el mago. ¿Cómo te parece? Sí. Ay, desde que ese mago llegó a este pueblo, ha dado mucho que hacer. ¿Y por qué lo dices, Abelardo? Es que no lo estás viendo, Griselda. Ha despertado el recuerdo de Andrés Bustamante no solamente en el doctor Javier Negret, sino en la señorita Bárbara. Nunca vas a dejar de decirle señorita, ¿no? Ah, claro que no. Ella fue señora únicamente con Andrés Bustamante. Griselda, ¿tú sí crees que la señorita Bárbara ve en ese mago el mismo parecido que ve don Javier Negret? Pues claro que sí, Abelardo. Claro que se parece. Una cosa es parecerse y otra muy diferente es ser, ¿no? Ahora que si el mago le gusta, pues sí. Yo la conozco y sé que está impresionada con ese hombre. Ay, después de tantos años fijarse en alguien y ahora se quiere ir. A lo mejor es porque le da miedo volverse a enamorar otra vez. Tú sabes que ella ha sufrido mucho. Qué lástima, ¿no? Qué lástima porque se ve que es un hombre muy bueno. La niña lo admira mucho. Qué lástima que no se quede y lo pueda conocer un poco mejor. Usted me sorprende, coronel. Solamente se acuerda de mí cuando está en problemas. Si lo que viene a pedirme es que vuelva a trabajar en el Farallón, no pierda su tiempo. Yo no regreso allá mientras el penal esté manejado por el bárbaro de Cubillos. No vine a eso, padre, y mucho menos a discutir con usted. Yo no quiero que existan más diferencias entre nosotros. Esas diferencias, como usted las llama, son muy difíciles de superar porque usted ha optado por un camino con el cual yo no estoy de acuerdo. Padre, yo sé que he cometido muchos errores, pero quiero enmendarlos. ¿Miguel Santana se acerca a Dios para reconocer sus errores? Sí, padre. Usted me conoce más que nadie y sabe que sé reconocer mis fallas. He cometido muchos errores que le han ocasionado problemas a mi hija. Quiero enmendarlos. Dios, quiero empezar por disolver el matrimonio de ella. Ah, esa es su manera de enmendar un error. A mí esa boda siempre me pareció una farsa, pero fue aceptada y está bendita por Dios. Ese matrimonio es una maldición, padre. Disculpe, padre, pero no sabe el infierno que estoy viviendo, lo que tiene que soportar mi hija viviendo con ese miserable, un monstruo que yo mismo fabriqué. Coronel, creo que ahora sí nos empezamos a entender. Padre, ese matrimonio la está destruyendo a ella. A mi nieta, a mí. Le ruego que ayude a anularlo. Se lo ruego, por favor. Pero necesito un motivo para pedir la anulación. ¡Ese imbécil! El matrimonio entre mi hija y Javier nunca fue consumado, padre. Pero usted acaba de referirse a una nieta. ¿Cómo puede haber nacido una nieta si el matrimonio nunca se consumó? Andrea no es hija de Javier Negret. Es hija de Andrés Bustamante. Con él, usted está pagando muy cara su soberbia. Yo lo sé, padre. Le pido que me ayude a devolverle la libertad a mi hija, a mi nieta. Ayúdeme, por favor. Bárbara, por favor, no te vayas. Tú no tienes derecho a pedirme nada, Javier. Mejor lárgate, que no quiero saber nada de ti. Pues no me voy a ir. No me voy a ir porque quiero que me escuches y que me perdones. Por favor, Javier, tú no tienes dignidad. Mira todo el daño que me has hecho. ¿Cómo puedes pedirme perdón? ¿Sabes? Siento desprecio por ti. No quiero saber nada de ti. De ahora en adelante, tú estás muerto para mí. ¿Cómo puedes decirme eso, Bárbara? Bárbara, yo todo lo que he hecho, lo he hecho por amor. No digas eso, Bárbara. Tú no sabes lo que es el amor. Eres un descarado que me ha manipulado durante todo este tiempo. Y hoy me he dado cuenta que eres peor de lo que me imaginaba. Pero esto se acabó, Javier. Yo me voy. ¿Cómo te vas? ¡No te vas porque tú eres mía, Bárbara! ¡No, que soy tuya! Yo antes sentí lástima por ti, pero ahora te odio. Está bien. Lárgate. Lárgate, pero no recibirás un solo centavo mío porque te voy a dejar en la calle. ¿Qué intento tan triste, Javier? ¿Qué amenaza tan desafortunada? Y pensar que yo algún día te admiré. Pero eres un falso, un miserable. Pensé que para hacer todas esas cosas que hiciste, necesitaba ser inteligente. Pero no, no lo eres. ¡No, no lo soy! ¡No lo soy porque solamente soy el resultado de tu indiferencia, Bárbara! Si me hubiera dado tan solo una migaja. Solo una migaja de tu amor. Yo sería otro hombre. Vivo. Así que mírame muy bien, Bárbara Santana. Porque esta será la última vez que verás a Javier Negrete. Mi señora, me va a quedar muy difícil esconder a Bruno Salegui de su esposo. El coronel me ha dado responsabilidades muy importantes en esta cárcel y yo no lo voy a decepcionar. Ay, teniente. Pero yo me imagino que usted debe tener cómo hacer. Escóndalo. Haga lo que sea, pero por favor, no permita que mi esposo se entere que Bruno está aquí. ¿Sabe lo que me está proponiendo? Eso se podría llamar delito. Yo no puedo desaparecer a un preso así como así. Yo solamente me preocupo por mi esposo. Muy pronto va a ser su ascenso general y no conviene que un rumor así ande circulando por ahí. ¿Qué? Yo me pregunto, mi señora, ¿a quién no le conviene? ¿A su esposo o a usted? Un momentico. ¿Qué está insinuando? Una mujer tan hermosa, no le conviene ponerse de mal genio. Vea, le van a salir arrugas. Vamos.